y ya gracias al licenciado Diego Benítez Fundación Vista para Todos hoy nos encontramos en la comunidad Monjas Tungurahueya de la provincia de Chimborazo, Ecuador Fundación Vista para Todos, 35 años llegando a las comunidades con Dios le pague, gracias estamos aquí con el pastor Segundo José Mucha y nuestro hermano Sebastián, así que un agradecimiento total en el Ecuador seguimos haciendo solidaridad bendiciones a todos gracias gracias